Saludos cordiales, estimados amigos, en esta oportunidad voy a hablar de un tema muy importante de carácter operativo en las actividades mineras subterráneas, principalmente la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Y por qué hago esto? Haciendo pues básicamente la aclaración de pequeña minería y minería artesanal, porque en mediana minería y gran minería el soporte técnico del departamento de geología y los geólogos de las compañías pues están permanentemente en las actividades mineras, por lo tanto su trabajo es diario y permanente durante la vida de la mina, cosa que no ocurre en la minería artesanal y en la pequeña minería en la mayoría de los casos. En otros casos, en menor parte, tienen un soporte geológico pero para los que no tienen, este vídeo es muy importante a tener en cuenta ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de cómo es, digamos, la beta de un proyecto minero, tomando como ejemplo. En la zona central, la de rojo, esto es la beta y justamente al costado de la beta pues está la roca caja. La roca caja tiene ciertas características. Una de las características principales es que la roca está alterada. Alteración de cualquier tipo geológico que existe de acuerdo a la génesis de los yacimientos. Ahora bien, eso para la mayoría de personas, porque son maestros perforistas o que simplemente son ingenieros de minas que se dedican a la actividad de la extracción, casi poco les importa el conocimiento profundo de la geología, pero sí el aspecto básico es importante conocerlo. ¿Cuál es? Como indicó, la alteración de la roca caja. Cerca a la vena o cerca a la beta, la roca caja está alterada, digamos, a cierta distancia. Pasado esa distancia, la roca mantiene sus condiciones de roca fresca o de roca no alterada. Por ejemplo, la zona naranja, pues va a indicar roca caja. La parte central, la vena o la beta. La parte blanca, pues eso es la roca fresca o la roca no alterada. Eso es importante a tener en cuenta. Ahora, en la imagen aquí vemos, pues a la parte izquierda tenemos la vena, la beta, y a la parte derecha la alteración que está llegando hacia la beta. Por lo tanto, la roca caja siempre va a estar alterada. ¿Y cómo reconozco esa alteración? Pues si la roca a cierta distancia, digamos, encuentro un granito, una granollorita, encuentro una andecita verde, una andecita azul, o cualquier tipo de roca, incluso podemos tener una caliza, una caliza color azul. Como vamos acercándonos a la beta, esto va a ser alterado. Digamos, va a tener unas chispas de pirita, tendrá unas chispas de plomo, unas chispas de plata, chispa de zinc, quizás estará con presencia de cuarzo, etc. Entonces, esas alteraciones son reconocibles cuando estamos en la roca caja. ¿Cómo saber si estamos cerca o estamos lejos? Como he dicho, en gran minería y mediana minería, y en algunas minas de pequeña minería que trabajan por encima de los 50 toneladas, esto no es ningún problema, porque ahí tiene un geólogo que les indica pues el aspecto de la continuidad o la no continuidad de la estructura mineralizada, pero en pequeña minería y minería artesanal a veces se pierde. Entonces es importante tener esto en cuenta. En la siguiente imagen también tenemos acá la zona, por ejemplo, de alteración argílica, tenemos un detrito de suelo, por ejemplo, acá y una brecha pues morada con alteración propilítica, filica. Estos términos son términos geológicos que, bueno, nos interesa poco para los que operamos la mina, ¿no? Pero el conocimiento básico es importante. Y ya después ustedes pueden estudiar qué es una alteración argílica, filica, etc. En cuanto tengan más conocimiento, cuanto más se preparen en este asunto, cuanto más lean sobre este asunto y lo vean en campo, lo entienden mejor. En ese sentido vamos a ver la tercera imagen. Por ejemplo, tenemos acá ya la roca, esta, cómo se comporta, digamos, en el campo para reconocerlo si estamos o no cerca a la vena, a la veta, a la estructura mineralizada. Incluso en la parte inferior tenemos la vena, va yendo por aquí, luego tuerce y se viene para acá. Entonces, lo que significa que si alguna persona está realizando una actividad en este sentido, luego pues puede darse la sorpresa de que si quiere continuar, pero realmente la veta dio la vuelta para este lado. Entonces, para saber eso, si ya no, si estamos dejando la estructura, es saber que la roca será fresca, pues ya salimos de la zona alterada. Lo que significa que debemos volver a la zona alterada y seguir buscando hacia dónde continúa la veta. Otra vez, si se salen de la zona alterada y está en la roca fresca, retornar a la estructura alterada, buscar la veta y continuar. Ese es el trabajo del busconeo en la pequeña minería o en la minería artesanal. En la mayoría de los casos, en el Perú y en el mundo también ocurren estas cosas, pero con un conocimiento geológico básico. Y si por ahí tienen el suficiente capital para llevar un geólogo, esto ya es solucionado. Pero si no fuera ese el caso, las ideas, los criterios básicos que yo les estoy mostrando, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta gráfica, es ya básicamente un aspecto geológico, prácticamente dicho, de geólogos. Según Steven and Reid, en 1960 hicieron esta gráfica, que también lo actualizó Stoffringen en 1987. Hasta la actualidad se sigue utilizando esto como fuente para la identificación de las estructuras mineralizadas. En este caso, de un tipo de estructura. Por ejemplo, acá vemos esta zona naranja, es de la roca fresca. Y como se van acercando a la zona central, es decir, a donde está la zona altamente alterada o mineralizada, pues habrá cierta alteración. Entonces, cuanto más usted se acerca a la vena, habrá mayor cantidad de alteración de la roca. Por lo tanto, cuando ya está muy cerca a la veta, llegas a la veta y a ambos costados se llaman las rocas caja-techo, caja-piso. Pero cuando uno se va alejando también de estas alteraciones, llegas a una zona donde hay continuidad de roca fresca, tienes que dejar la operación y volver a tu camino donde está la roca alterada, encontrar la veta y continuarla. Eso es importante tener en cuenta. Ojo, mineros artesanales y pequeños mineros. Ahora, si aquí hay geólogos que pueden opinar sobre este tema, no hay ningún problema. Ellos son especialistas en este tema, que la mediana minería y la gran minería, pues no hay ningún problema al respecto. En la práctica, cómo ocurre o cómo me doy cuenta de este asunto, vamos a ver un extracto de mi trabajo. Bien, aquí, por ejemplo, estoy trabajando sobre una estructura. Si ustedes dan cuenta, en la zona de aquí, en la zona izquierda y en la zona derecha hay dos rocas que son similares, pero en el centro hay una estructura geológica que por algún motivo ha sido deformado. Eso es la estructura mineralizada sobre el cual yo estoy tomando pues la muestra. Y como ustedes pueden ver, tiene una coloración roja diferente a la coloración que tiene pues la roca de las cajas. Y por la misma cuestión geológica se ha realizado este muestreo debido a los estudios previos de la superficie que indican que la beta va en esa dirección. Justamente en la zona donde se ha consumido mayor, digamos, la roca o está diferente a los costados, pues se ha identificado la estructura mineralizada. Entonces, a los costados están la roca alterada, pero en el centro ya hemos llegado a la vena, a la veta, por ejemplo, en este caso de una veta de cobre. Hemos caminado, hemos encontrado por los estudios geológicos que uno tiene. Y bueno, he identificado que allí posiblemente esté pues la veta de cobre. Y efectivamente encontré con unos cuantos golpes de picota la estructura principal del cobre. Y me pude dar cuenta justamente pues porque allí encontré una roca ya un poco más blanca, digamos, de coloración, un poco más verdosa con unos sulfatos de cobre. Tenía sílice, había un poco de calcita, etcétera, de aspectos que me han indicado que efectivamente en esa zona está la veta sobre la cual debo realizar un cateo para posteriormente ir a identificar mucho más abajo en el encampane la misma veta, hacer un socavón y trabajar esa estructura. Eso es importante, estimados amigos, para que ustedes también tengan en cuenta el rol que juega la geología básica. En este caso, no soy geólogo especialista, pero con la geología básica puedo identificar en el campo algunas alteraciones en las rocas que me permiten, por consiguiente, encontrar incluso vetas en las concesiones mineras de estas personas, pues que para ellos es importante, ¿no? Tener una especialista quizás en este campo, pero cuando no tienen, también llaman a un ingeniero de minas, que tiene conocimiento previo en la geología y ya están conformes con el trabajo. Entonces, eso es la forma de identificar las venas, las vetas, mediante la técnica de ver, pues, las alteraciones. Hay geólogos especialistas en esta materia, pues, yo los he aprendido ellos también. Por eso traigo aquí ese conocimiento para compartirles. Esto no lo aprendí, pues, porque simplemente lo estudié en los libros. No, esto lo he aprendido de los geólogos, de geólogos senior, de geólogos junior, de geólogos que he trabajado en diferentes proyectos, los cuales me han indicado sus conocimientos, sus métodos, sus técnicas de encontrar las vetas.